¿Qué es el presidente y vicepresidenta electo? Presidente y vicepresidenta electo sostuvieron un primer acercamiento con alcaldes que asumirán su cargo en enero próximo. Varios fueron los temas planteados en el encuentro que sostuvieron alcaldes con el binomio presidencial electo, donde se trataron temas relacionados con la administración pública. Las reuniones van a ser periódicas, pero sobre todo lo que vamos a establecer, y por eso vuelvo a la pregunta anterior, es un mecanismo de trabajo. Este diálogo no es un diálogo que va a pasar exclusivamente cuando la vicepresidenta o yo estemos sentados ante los alcaldes, sino tiene que ser institucionalizado y construido en todo el aparato de gobierno, de manera que los alcaldes sepan siempre con quién tienen que hablar y dónde están las ventanillas en las que se pueden entrar a ver los distintos temas. Arevalo enfatizó que se sostendrán varios encuentros para atender las necesidades de los alcaldes que asumirán su cargo para el periodo 2024-2028. Destacan temas abordados como salud, seguridad, educación e infraestructura. Los presidentes electos se han acercado a los alcaldes. Podemos conocer qué es lo que ellos van a trabajar o cómo lo quieren trabajar con las municipalidades. No contamos con un mercado digno, no contamos con una escuela, Hilario Jalito de Bonita, no contamos con un edificio municipal. Le pido el apoyo, señor. Por favor, señor presidente, que nos apoye Jalapa. Necesita la modernización. Tengo una planilla casi de 4 millones de pesados y tengo un presupuesto de 6 millones de pesados. Sería el tema de seguridad, educación y salud y el medio ambiente, que es lo que necesitamos mucho. ¿Y el tema de seguridad? ¿Cuál es la situación en este momento? Por el tema fronterizo. Como somos frontera, el tema migración, que es lo que muchos nos aqueja ahorita.